Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a hablar sobre el estudio, sobre la influencia de las condiciones meteorológicas en la vida de nuestro centro, el IES Santelmo. Siempre se ha escuchado que los cambios meteorológicos influyen en la persona, el estado de ánimo, el comportamiento, cómo está, si tiene malestar general, no, en fin. Para ello hemos estudiado cómo esos fenómenos meteorológicos afectan en la vida del ser humano. Tuvimos una hipótesis que era, los cambios en los parámetros meteorológicos influyen en la vida del ser humano. También teníamos unos objetivos como, por ejemplo, identificar distintos fenómenos meteorológicos y también la metodología que hemos utilizado. Para comenzar este estudio, lo primero que se han determinado han sido los indicadores, que eran la temperatura, la humedad, la presión, la precipitación, la velocidad y la dirección del viento. A partir de estos indicadores hemos obtenido tres variables, que son la salida antes de que sea la hora, las faltas y el número de incidencias. Hemos obtenido unos resultados y las conclusiones, que por ejemplo, no hemos tenido relación con las incidencias, faltas y salidas del alumnado, o que también el porcentaje de faltas y salidas nos muestra relación con las diferencias. ¡Gracias!